Antes de comenzar el video, voy a abrir esta aplicación porque te quiero recomendar una aplicación para estar al tanto de absolutamente todas las novedades con lo que respecta al mundo del fútbol. Hay más de mil juegos a la semana que podés seguir y todas las ligas. Fijate, la cantidad de ligas que uno puede seguir es infinita. Acá estás viendo las ligas que yo personalmente sigo, pero mirá la cantidad de ligas que podés ver. Absolutamente todas. Algo muy bueno que es, por ejemplo, la predicción de partidos. Por ejemplo, Racing Tigre, predicción de partido, ¿quién va a ganar? Tigre va a ganar, obvio. Entonces vení, ponés el punto, como 22%. ¡Cierra, sí! ¡Por favor! Y después, por ejemplo, no sé, podés ver, no sé, los comentarios y ponés, por ejemplo, acá podés escribir los comentarios. Por ejemplo, aguante el rojo. Nos vemos pronto, ¿entendés? Le tirás. Nos vemos pronto y apertás enviar y ¡pumba! ¿entendés? Por ejemplo, una vez que estás dentro de una liga específica, podés ver los partidos que se vienen. Podés ver también la clasificación, cómo está. Podés ver los equipos, cada uno de los equipos. Y algo muy bueno que tenés, todo tipo de estadísticas. Por ejemplo, acá te muestra los goleadores del torneo, quiénes son y van a estar al tanto absolutamente de toda la información que uno quiere buscar. Estos partidos que se vienen con Atlético Tucumán. También va a ganar Atlético. Con Temperley. Va a ganar el Gasolero. Esto me encanta. Esto es lo que más me gusta. Ten en cuenta que en la descripción del video vas a encontrar absolutamente toda la información para poder descargarla. Es absolutamente gratuita y no tiene ningún tipo de anuncio. Lo cual muchas veces te fastidia y esta aplicación no lo tiene. Amigos, la recomendación, link en la descripción si la quieren descargar. Y ahora sí, pasemos con el video. Gracias por este nuevo play, nuevo video de Food Draft Challenge. Como pasa, acostumbramos en este canal. Si busco el Food Draft 192 y no llego, lo vamos a disfrutar todos, Kiko, con cara. Voy a tener que ir a la tienda y descartar la cantidad de sobres que me diferencien del mejor Food Draft que haga del 192. Vamos a comenzar con el primer Food Draft. Espero tener suerte porque hay un gran equipo de la semana y espero no tener que descartar ninguno. Vamos por acá. A ver qué onda. Te pido, por favor, es muy importante arrancar con un buen capitán. Inmejorable. Yo voy a ir con el Pinocho 93 porque necesito un Messi Totti o un Messi de Champion o un Messi o un... Messi de 95. Bien. Un Totti de 2 tengo que meterlo. Por ahí en el próximo MC porque acá de verdad no me tocó una de reverenda garchota. A ver acá. No viene negro, es más, viene muy apagado. Dentro de todo un 85 de Gaitán venimos bien. Un bichazo sería hermoso. No ha venido el bicho y yo creo que voy a tener que elegir a Reus por una cuestión de media. Porque además venimos muy bien con los jugadores de liga. Vamos que cuanto mejor sea el Food Draft, menos cantidad de sobres voy a tener que eliminar. Ahora de estos dos tengo que elegir sí o sí de la liga. A ver si me toca. A ver. A ver acá un Totti sería un Sergio Rambo. Sergio Rambo. No. 84 Varane. Y a ver acá. Un Navas. Un Navas. Un Navas. Un Navas. Un Navas. Bueno, me conformo con un Rulli. Yannick Carrasco. Bien con ese Neymar de 95. Excelente. Porque ahí subimos media y subimos. Vamos a tener que ir por Antoine. Vamos por Antoine. Y acá la química empieza a subir considerablemente. Estamos muy good. Me faltaría un bichazo. Un bichazo me faltaría. Bien, bien, bien. Aspas por media. Central que me huele la peluca. Un central que me huele la peluca. Ah, no me vas a mandar un central que me huele la peluca. Ok. Ojo con Nani de central porque sales jugando y te tira un buen skill. Y necesito un volante por afuera del hecho de la liga de 188 de puntaje. Me acomodé absolutamente todo. Ahí es lo mejor que tengo. Valoración 87. Química 98. Quiero imaginar que subo dos de química y me he de un 187. Lo cual me deja solamente a cinco sobres de distancia. ¿Estás jodiendo? ¿Subo uno? Nada. Nada. Clavé un 186 en un footdrap que parecía mucho mejor de lo que venía. Arrancamos muy bien con el segundo footdrap porque nos toca la formación ideal donde tenemos posibilidad de meter los 11 toti. Cosa que no va a pasar. Pero, pero, te arranco con un 87 de Dybal. Messi me tiene que tocar acá y Messi toti quiero. Messi toti. No me están tocando toti. No me tocó un toti anterior. Ahora tampoco voy a tener que elegir por medio porque la verdad es que como que ninguno me vuelve muy loco. No me va a tocar un toti. Me toca a mí todas, todas. Movember, el Internacional, el Skrín y... Primer toti, el Chelo Marcello. Quiero aplaudir la actuación del Chelo Marcello contra el Bayern Múnich. Si no es el peor footdrap de la historia, estos pegan al palo de verdad. No, no, es increíble. A ver acá. Pero es una cosa de... No, tengo que elegir. Medias de liga porque apunté ahí. Prefiero elegir un 88 para aumentar medias. Bien, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos con Ney por acá. Vamos a sumarlo a Ney por acá por la punta y ahí empezamos a subir un poquito. A ver. ¡Oh, my God! Ojo. Ojo porque se empezó a calentar la máquina, como diría Cacho, un poquito tarde. Pero se empezó a calentar la máquina al fin. Generosidad te pido, el Sport. Mejoremos un poquito esto porque voy a tener que descartar parva de sobres, hermano. Vamos a elegir acá. Bien. Negrito. Central. Bien, con Ramos segundo Toti. Ahí levanto, Química. Bien, con 88. Esto era impensado. Esto era impensado. Ojo que si te mete un 188, pero me va a bajar la media. ¿Para qué te pones contento? Si es por te escucha y después te manda vergas. Vamos a elegir acá porque con este nos va a bajar la media. Pero metemos el 100 de Química, 187. Ojo. A ver si me sube un 188. Sería divino. Ya me estoy ahorrando un sobrecillo, ¿eh? ¿No? Subimos un 188. No seas... 188. Bien. Por lo cual, la elección del técnico es como casi al pedo. Es como más al pedo que Messi meta tres goles y que eSport sabe que no le va a sacar un hit. Y voy a tener que eliminar cuatro sobres de los más pistolas que haya en la tienda. Vamos con el descarte. Cuatro sobres de 45.000 van a ser los que vamos a tener que descartar. Y vamos con el primero. Te lo pido por el amor de Palau. Here comes the money. La concha. Estoy medado por la hinchada de Razi. No hay explicación de Dios. Estoy meado por la hinchada blanquiceleste. Me lo pongo a analizar. No está tan mal porque me llegaba a tocar un debrun de los nuevos. Y te metes un corchazo en las pelotas. La sal que estoy teniendo. En mi vida youtubera no tiene nombre. Así como está entero, lo descarto. Primer sobre de cuatro que tengo que descartar. La que lo remil parió. Y se viene el segundo. Te pido por favor. Está tardando un huevo. Muy buena carta. Muy buena carta. Un if y 85. Me está saliendo caro este chale. 192. Así como está entero. Te lo descarto. Segundo sobre que descartamos. Con esto ya estoy. Bien. No tarda. No camina. Bien. 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 Me transpiró un poquito el culito pensando en Hazard. Tercer sobre descartado. Último sobre. Ya esto me salió caro. No pensé. No pensé. No pensé. Tarto. Bien. Portero español. El señor Moya. Así entero como está. Te lo descarto. Y hemos terminado el video de hoy. Es admirable la sal que tengo con los descartes. Es admirable. Objetivo del video. Esa cantidad de likes que están viendo en pantalla. Nos vemos el próximo video. Like. Suscribirse. Chau, chau. Chau.